hola qué tal amigos bienvenidos una vez más su canal salsa para spaghetti tv hoy quiero mostrarles cómo preparo yo los chiles rellenos de queso fresco típicos mexicanos esta receta que les voy a mostrar es una receta muy sencilla créanme que queda deliciosa vamos a comenzar por mostrar los ingredientes aquí tengo tres blanquillos las especies que es orégano seco una pizca y aquí tengo dos dientes de ajo pequeños dos hojitas de laurel pimienta negra clavos de olor y aquí tengo consomé de pollo aquí tengo harina común el queso un queso fresco jitomates son cinco jitomates de buen tamaño grandecitos y acá están los chiles también son cuatro chiles poblanos un cuarto de cebolla y aceite vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer para hacer nuestros chiles rellenos vamos a comenzar por poner los jitomates a cocer estos van a ser para la salsa ahora vamos a dejar unos minutos que se cozan enseguida lo que voy a hacer voy a poner a tostar los chiles también los voy a dejar unos minutos de un lado después les doy vuelta para que queden bien asados y bien aquí tenemos ya nuestros chiles asados podemos ver yo voy a sacarlos y los voy a poner en una bolsa de plástico y lo voy a cerrar para que sea más fácil quitarles la piel y bien aquí tenemos ya los chiles ya asados ya los les quite la piel ahora vamos a rellenarlos con el queso fresco vamos a introducirles el queso cerramos y vamos a ponerle unos palillos para que no se les salga nuestro queso y lo reservamos y así vamos a hacer con todos nuestros chiles y una vez que ya lo rellenamos todos vamos a reservarlos para los chiles para capear los chiles yo lo que hice fue separar las claras de los de las yemas aquí tengo las yemas se las voy a reservar esto los voy a batir con la ayuda de una batidora para para que doble su volumen para que sea un punto de torrón que le nombre aquí ya tenemos las claras de huevo ya a rellenar en su tamaño voy a agregar las yemas una vez que ya tenemos lista nuestra mezcla para los chiles yo voy a ponerlos en harina ya estos chiles ya rellenos listos para freír los enharinamos y los vamos a introducir en el huevo que agarren bien el huevo en un sartén ya previamente caliente vamos a poner nuestros chiles así vamos a hacer con todos aquí ya están quedando listos los chiles así los vamos a ir dorando un poco y enseguida ya que están dorados los vamos a sacar los ponemos en un en un plato con papel absorbente para que absorban toda la grasa y así los vamos a ir sacando que queden bien doraditos hasta terminar con todos nuestros chiles aquí tenemos ya listos nuestros jitomates cocidos para la salsa de nuestros chiles rellenos le voy a agregar todas las especies que había reservado el ajo, el orégano, el laurel, la pimienta, el clavo y también voy a agregarle consomé de pollo voy a agregarle una media cucharadita de consomé de pollo y lo vamos a moler aquí agregue también el cuarto de cebolla que teníamos para nuestra salsa olvidé ponerla, la voy a moler y hay que probar la salsa si le falta sal pues podemos agregar un poco y ahora si ya con nuestra salsa lista vamos a agregarle una cazuela y la vamos a dejar que hierva unos 3-4 minutos para que agarre bien todos los sabores y enseguida vamos a empezar y ahora si ya quedó listo nuestro chile relleno de queso fresco si te gustó el video no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones, darle like y ponerle en los comentarios que receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales y no olvides de compartir el video y no olvides suscribirte al canal